La comida y el talento argentino, una vez más, se unifican en el Festival Argentino del Hotel Hilton Colón de Guayaquil, donde se mostrará lo mejor de su gastronomía y la música de ese país. Nuestra reportera Ivana Moreno nos tiene más información. No se lo pierdan. La tradición argentina hace una invitación a los ecuatorianos a vivir una experiencia enriquecedora de esta cultura, en el Festival Argentino ofrecido por el Hotel Hilton Colón de Guayaquil. Un festival completo. Tenemos la comida que ustedes vengan a disfrutar con una ensalada buffet, después los cortes de carne y postres si les gusta. En este festival resaltan los exquisitos cortes de carne y su variedad. Carne argentina, bife chorizo, bife ancho y combinado con parriadas tipo argentina, gauchas, rioplatenses, parrias de carrusel, combinadas con también lechón, tenemos lechón, tenemos pollo a la brasa. Estas delicias son acompañadas de ensaladas de todo tipo, dando oportunidad a que las personas puedan escoger su favorita. El show es parte esencial, haciendo fusión de tradiciones. Hasta el 30 de agosto vamos a estar acá con el Festival Argentino, donde podrán ver lo que es el tango y el folclor, la música rioplatense, tanto cantada y bailada con el marco musical, bandoneón, guitarras, el cantante Luis Correa, la pareja que viene desde la Patagonia Argentina, Laura Sidera y Mauricio Monzón, y los gauchos Ana María Ibañe y Héctor Pantoja, con destrezas gauchas. Para las personas que estén interesadas en disfrutar de este show, lo pueden hacer de 7 pm hasta la medianoche, en el restaurante Vereda Tropical.